Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, más alegro. Tenemos aquí nuestro decorado de fútbol, Master Cubito aquí con su balón de fútbol. Tenemos aquí nuestro otro vídeo en el que vamos a hacer Scramble. Tenemos aquí nuestro cubo gigante 3x3, espectacular. Tenemos todo preparado para hacer un pronóstico cubero tremendo, espectacular, de la final de la Conference League que se va a jugar hoy entre la Roma y el Feyenoord, ¿no? Y además, esto va a ser preparatorio del pronóstico cubero que haremos espectacular para la final de la Champions League del sábado entre el Real Madrid y el Liverpool. Y que, por supuesto, acertaremos tanto la Conference como la Champions League. O sea, que os animo a que veáis el vídeo porque de esta manera vais a saber quién va a ganar hoy. Una competición joven, la Feyenoord, pero nosotros le damos su importancia. Claro que sí, tiene mucha importancia, es una competición europea. Por tanto, Roma-Feyenoord. Bien, vamos a explicar un poco la mecánica del sorteo, del pronóstico, que bueno, muchos conoceréis si seguís el canal. Vamos a hacer 6-6 scramble, cada scramble representa 15 minutos del partido, ¿no? Entonces, tenemos 3 balones dispersos por aquí. Si el balón cae, esta va a ser la portilla de la Roma y esta va a ser la portilla del Feyenoord. Si el balón cae aquí, pues el gol del Feyenoord y si cae aquí, pues el gol de la Roma. Tan fácil como eso, ¿no? Pero sin más, vamos a empezar, vamos a hacer el primer scramble que representa los primeros 15 minutos del partido. Vamos allá, empezamos la final. Aquí lo podéis ver, el scramble que ha salido. Y vamos a hacerlo. U, F', B2, U, L2 y U2. Bueno, pues tenemos atención. Goddard Feyenoord. Goddard Feyenoord. Empezamos con 0-1. Vale, lo ponemos aquí. 0-1, ¿vale? Por supuesto, el boli, que siempre lo digo, un boli de Master Cubis. Claro que sí. Bueno, 0-1. Vamos con el siguiente scramble. Vamos a ver cómo va el partido. B', B', R, B2, D', L', y B'. Bueno, 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 bueno. Otro gol del Feyenoord. Sí, señor. 0-2. Bueno, bueno. La cosa parece que se está decantando por el lado holandés. 0-2. Vamos con el siguiente scramble. Vamos allá. D, L', U2, L', F, y R2. Bueno, pues nada. Aquí no ha habido goles. Seguimos con el 0-2. Bueno, pues ha terminado la primera parte. Estamos en la final de la primera parte con el 0-2 a favor del Feyenoord. Bastante claro lo lleva Feyenoord. Vamos allá. Vamos con el siguiente scramble. A ver si la Roma puede remontar o no remonta. R', F, B', L', D', y R'. Bueno, pues seguimos igual. No ha habido goles. 0-2. Vamos con el siguiente scramble. R', U2, R', D2, U y L'. Bueno. Impresionante, impresionante el Feyenoord. 0-3. Gol del Feyenoord. Y vamos al final. Lo tiene ya muy difícil la Roma. Imposible. Imposible. Pero bueno, vamos a ver cómo termina el partido. D, F2, D2, R2, L2 y D2. Bueno, pues nada. Ha habido gol de la Roma, pero evidentemente ya es tarde. 1-3. Bueno, pues nuestro pronóstico es que gana el Feyenoord 1-3. ¿Vale? Ese es el resultado. 1-3 a favor del Feyenoord. Ese es nuestro pronóstico cubero. Ganará el Feyenoord. Tenemos ya campeón. Y qué deciros. Que esto es preparatorio. Haremos exactamente igual para la final de la Champions League del sábado. Lo haremos el sábado o el día anterior. Y nada, y lo acertaremos. O sea que si queréis ver quién va a ganar antes del partido, pues no tiene más que verlo aquí. Por tanto, tenemos campeón, Feyenoord. Venga, hasta luego. Un saludo.